Toda la técnica, toda la tecnología y todo el empeño humano quedaron plasmados en este sencillo Tanger Tanger, una más de las geniales obras llevadas a cabo por la singular pluma del alemán Axel Breiton, en una técnica logrando llevar al estilo urodisco a lo máximo dirigiendo el tema en las estrofas al vértigo y en caída libre a los estribillos, en una dulzura auditiva que contagia y envuelve sin remedio, haciendo que incluso el espectador auditivo se haga partícipe inconsciente del tema. La tecnología de la época permitió que se aglutinaran hasta seis coplas en un solo lapso y quedarán de manera tal que nunca robaran protagonismo a su primera voz, Harald Schiffer. No sabemos cómo lo hicieron, pero lo hicieron. En la cuestión humana, el nivelar los coros de los cantantes y los músicos Jürgen Barins y Martin Teichen y además añadir voces femeninas a los coros y aún así lograr que la voz de Harald Schiffer no se perdiera en medio de toda la saturación acústica es un verdadero logro. Creemos que todo esto y más es Danger Danger a cargo de Side Dance Circle, un adelanto de profesionales que solo fue visto y escuchado en 1987. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!